Me siento en un lugar cómodo. La espalda derecha. Procurando no cruzar brazos ni piernas. Cierro los ojos. Empiezo a respirar por la nariz. Un ritmo cómodo. Un ritmo seguro. Inhalo y exhalo por la nariz. La respiración me lleva a un estado de calma. De quietud. Y me visualizo en un lugar seguro. Imagino estar en un lugar seguro. Donde me siento protegido. Contenido. Ese lugar está feliz de que yo esté ahí. Se alegra de verme. Se alegra de mi presencia. Me conecto con lo que pienso. que para mí es lo superior, una energía superior, una presencia divina, mi espíritu, una luz, una energía amorosa, puede ser la imagen de algún maestro, en lo que yo crea, lo que para mí es una imagen compasiva, una imagen amorosa, un maestro como Buda, como Jesús, María, o simplemente una energía suprema. De esa presencia superior sale una luz del color que sientas, blanco, o el que te venga a tu mente, un color compasivo, y esa luz entra a tu corazón, lo recorre, envuelve tu corazón, lo repara, lo restaura, cálidamente, luego recorre tu cuerpo, es suave, te va recorriendo, cálidamente, deseándote, que sanes, es amable, te desea felicidad, prosperidad, desea, desea que evoluciones, y avances, te abraza, te sostiene, permites, que te abrace, y que te sostenga, permites que te abrace, permites que te envuelva, permites que te envuelva, ese amor, ese abrazo, disfrutas como te envuelve esta luz, una inteligencia superior está sintiendo divina compasión hacia ti, en este momento, te inunda, esa luz, esa sensación, de compasión, de amor incondicional, la sientes, ahora, ya es parte de ti, si no tuviste esa figura, en la vida, que te dio amor, ahora lo estás teniendo, ahora la estás recibiendo, a esa energía, compasiva, estás recibiendo, ese cariño, ese amor, ese cuidado, lo recibes, y se queda en ti, no se va, si no tuviste esa figura, en tu vida, fue para que ahora, estés convirtiendo, esa carencia, en compasión, hacia ti primero, y luego para poder darle a los demás, ahora la estás sintiendo, está sintiendo, esa compasión, hacia ti, ese cuidado, hacia ti, una inteligencia, amante, amable, tu parte más divina, lo está haciendo ahora, gracias a esa persona, que no pudo darte amor, ahora lo estás recibiendo, lo estás logrando, lo estás transformando, lo estás transformando, ahora sientes compasión, que es amor incondicional, que es amor incondicional, sin juicio, la compasión, no juzga, no juzga, te has elevado, te has perdonado, te has perdonado, al otro, al otro, por todo lo que no pudo darte, eres un ser noble, amable, y amoroso, no juzgas, ni a ti, ni a otros, solo irradias, con pasión divina, hacia ti mismo, y a los que se cruzan en tu camino, en cualquier parte, en cualquier situación, eres un foco, de amor y de compasión divina, a eso viniste, a ser feliz, y a dar amor, y compasión, te has convertido, en esa persona, que te gustaría encontrarte, ahora sos una persona, compasiva, amorosa, que puede dar amor, sientes gratitud, porque ya te has convertido, en esa persona, que no pide nada, que solo da, recibe, y da amor, y compasión, y te siente feliz, pleno, y agradecido, y muy lento, cuando sientas que es el momento, conectas, conectas otra vez, con tu respiración, con tu cuerpo, con el aquí y ahora, y cuando tengas ganas, abres, 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 Gracias por ver el video